Mi gente en la casa de los famosos 4 llegaron las nominaciones de la semana número 14 y aquí estamos bien activos y ustedes van a poder ver quiénes son los nominados solamente miren el vídeo completo para que no se pierdan nada Estrategia también De lo nuevo A Maripili por estrategia Punto a Cristina Tres puntos para Patricia Puntos para Cristina Estrategia y porque ya Puntos a Pablo Puntos a Maripili Cristina Y las razones Puntos a Lupillo Dos puntos a Patricia A Melaza Gracias Buenas noches Tres puntos a Patricia A Cristina Y un punto a Pablo Y el cuarto agua Vámonos con Maripili Con dos puntos Estrategia Estrategia Los famosos nominaron Esta es la tabla de los nominados Patricia Punti Maripili Con 10 Cristina Con 9 Pablo Con 8 Alexka Con 7 Gerardín Con 7 Lupillo Con 7 Ya ustedes saben Estos son los nominados Díganme en los comentarios A quien ustedes van a salvar A ver A ver A ver A ver